A continuación analizaremos la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain, de Messi, de Kylian Mbappé y de Neymar que ha roto su silencio tras la eliminación del PSG contra el Real Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una controversial comparación entre Leo Messi y Pedri González. Luego del empate sin goles en el Camp Nou, el Barcelona estaba obligado a ganar al Galatasaray en condición de visita para avanzar a los cuartos de final del Europa League. Finalmente los azulgranas vencieron 1-2 con tantos de Pedri y Pierre-Emerick Aubameyang. Debido a la gran actuación de Pedri, J. Jordi, panelista del programa El Chiringuito, indico que el futbolista español a su edad es mejor que el argentino Lionel Messi para muchos el mejor futbolista de la historia del elenco azulgrana. Hemos sufrido pero al final estas victorias suman antes del clásico del domingo ante el Real Madrid. Para mí Pedri, con 19 años, es mejor que el Lionel Messi, Laudrup, Modric. Pedro es mucho más importante en su equipo. J. Jordi también hizo la afirmación en su cuenta de Twitter. Pedri, el culé, con 19 años va dando clases por Europa con el mejor equipo del mundo. En otro comentario escribió, es el mejor talento del fútbol mundial. Real Madrid logró una reciente victoria en Champions League ante el Paris Saint-Germain y luego ante el Mallorca por la Liga. El objetivo del equipo dirigido por Carlos Ancelotti es extender su liderato. Por su parte, el Barcelona llega a declasificar a los cuartos de final de la Europa League y tiene como principal misión lograr la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Vamos a hablar ahora de Mbappé con varias noticias. La primera, las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Javier Tebas, presidente de la Liga, firmó este jueves en la Plaza de Callao de Madrid con motivo de la inauguración oficial del Clásico en Madrid con la participación de representantes institucionales de ese organismo y el Ayuntamiento de Madrid que el Clásico de este domingo entre el Real Madrid y el Barcelona es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El Clásico es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y desde la Liga queremos salir a las calles para vivirlo al máximo con nuestros aficionados, dijo Tebas. Aunque este partido se vive de forma global, la ciudad que acoge el encuentro, Madrid, coincidiendo además con su capitalidad mundial del deporte, merecía que hiciéramos este despliegue por algunos de sus principales rincones, añadió el presidente de la Liga. Entre otras cosas, habló sobre Kylian Mbappé y su futuro, haciendo un nuevo guiño hacia la posibilidad de que recalen la competición española. Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain. No es normal que un jugador de esta situación de contrato no haya anunciado todavía a dónde va. Durante el acto se han presentado las acciones que tendrán lugar del 17 al 20 de marzo como antesala al partido que disputarán el Real Madrid y el Barcelona el domingo. Sofía Miranda Esteban, concejal a la delegada del Deporte del Ayuntamiento de Madrid, dijo en el acto que Madrid no se entiende sin fútbol. Y es que tenemos la suerte de contar con grandes clubes históricos para la Liga, pero estoy convencida de que la pasión por el fútbol no sería la misma sin esta rivalidad centenaria que convierte cada clásico en el partido del siglo. Porque Real Madrid y FC Barcelona son rivales íntimos, no se entendería la grandeza de los dos clubes si no existiera el otro. Para Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales y director del programa de Embajadores y Leyendas, señaló Lo que hemos jugado el clásico durante nuestra carrera sabemos que este partido no es uno más. Se vive entre los aficionados de una forma especial desde día antes. Por tanto, todo lo que sea acercarnos a ellos durante estos días mediante actividades interactivo-deportivas es algo muy positivo que sirve además para soltar los nervios que todos tenemos hasta que la pelota empieza a rodar. Gaisca Mendieta, embajador de la Liga, aseguró que con todos los eventos organizados por la Liga y por el Ayuntamiento de Madrid, el clásico se espera con más ganas. Estos corpóreos repartidos por la ciudad ayudan a que la gente sea aún más consciente de que el partido es el domingo. También participó el argentino Javier Saviola, leyenda de la Liga y que jugó en ambos clubes y que desde el Bar Alba, en la calle Goya y con motivo de la ruta de la tapa, dijo que esperaba un partido parejo con ambos equipos en tendencia ascendente y un encuentro espectacular como nos tiene acostumbrado el clásico a lo largo de la historia. El clásico se vivirá del 17 al 20 de marzo por toda la ciudad de Madrid con actividades para todos los públicos desde la ruta de la tapa hasta la distribución de corpóreos en diferentes puntos representativos de Madrid pasando por múltiples actividades en la plaza de Callao. Vamos a hablar ahora de las palabras de Casemiro, jugador del Real Madrid, sobre Kylian Mbappé. El Madrid está listo para el clásico. El conjunto blanco llega en un gran momento al duelo contra el Barcelona tras la remontada ante el PSG en Champions y la victoria liguera en Mallorca. Casemiro, uno de los pilares del cuadro merengue, atendió al diario ASS a pocos días del enfrentamiento ante los culés y avisó del peligro de los azulgranas y de que la Liga no está sentenciada. Queda mucha Liga, hay 30 puntos en juego. Ahora viene el Barça, el mejor Barça de la temporada y después otros 9 partidos más. Viene lo más bonito y lo más importante. Estamos pensando en ganar cada partido empezando por el Barcelona. Sabemos que tenemos una ventaja muy importante, pero hay 10 jornadas por delante todavía, afirmó. En relación a ese encuentro, Benzema puede que no llegue a tiempo. Casemiro dio su opinión sobre el estado de Karim. Espero que pueda jugar porque es fundamental para nosotros. Cualquiera echaría de menos un jugador como él. Está a un gran nivel de juego y tiene confianza. Si finalmente no puede jugar Benzema, lo hará otro. Pero llegar al nivel que tiene ahora Karim no es fácil. Pero bueno, contra el Paris Saint Germain no pudimos estar todos y ya se vio lo que hizo el equipo. Por otra parte, el brasileño habló sobre el partido del Champions ante los parisinos y lo que tuvo que sentir Mbappé en la Casa Blanca. Seguro que le impresionó el estadio, pero lo que seguro que de verdad le impresionó fue la afición, que empujó hasta el final y fue importantísima en el triunfo contra el Paris Saint Germain. En cuanto a los rumores que vinculan al francés y a Haaland con el Madrid, eso dijo Casemiro. No son jugadores nuestros y no puedo decir mucho más. Son jugadores top de calidad demostrada. Veo cómo juegan y sus goles y ambos son jugadorazos. Por último, Casemiro se refirió a si los equipos le tienen miedo al conjunto blanco en Champions. La historia de este equipo pesa mucho y los rivales lo saben. Son 13 Champions y eso no es casualidad. Es la consecuencia de mucho trabajo, de muchos jugadores a lo largo de la historia. Es verdad que el fútbol es el momento y que los equipos los tienen mejores y peores. Pero siempre que te toca el Madrid y lo saben los demás equipos, sabes que te espera una eliminatoria difícil. No solo por la calidad del equipo, también por la historia y por el peso del Bernabéu. Lo que pasa en nuestro estadio no pasa en ningún otro estadio del mundo. Eso solo pasa aquí. Concluyo. Y ya para acabar, vamos a hablar de Neymar, que por fin ha roto su silencio. La nueve y dolorosa eliminación del Paris Saint Germain a manos del Real Madrid por los octavos de final de la Champions League caló hondo en el club de la capital francesa. Neymar junto a Lionel Messi fueron los más criticados por los hinchas parisinos. Los abucheos y silbidos que vivieron en el Parque de los Príncipes fue clara muestra de ello, pero hoy Ney rompió el silencio. Luego de la caída en el Santiago Bernabéu, el astro brasileño tan solo se limitó a realizar un posteo en sus redes sociales junto a su hijo y, tal como lo hace en el Verde Césped, había intentado cambetear a toda costa pronunciarse al respecto. Sin embargo, en la presentación de sus nuevos botines fue consultado y respondió. Han sido días complicados, semanas complicadas para nosotros. No queríamos perder, no estamos ahí para eso, no lo programamos, nadie fue blando para eso, todo lo contrario. Nos dedicamos, nos comprometimos, nos capacitamos para buscar eso, manifestó el oriundo de San Pablo en primera instancia durante el evento, para luego aprovechar, recordar sus inconvenientes físicos que lo limitaron a la hora de dar su máxima versión aquella noche en la capital española. Regresé de una lesión dando mi vida para estar en ese momento, por mucho que fuera a perder, pero al menos sería con el equipo dando la cara a la bofetada. El argentino y el brasileño fueron abucheados desde la primera vez que tocaron la pelota al minuto de juego en el partido local por la fecha 28 ante el Bordeaux. Desde las tribunas de su estadio bajaron silbidos y gritos de reprobación para dos de las figuras del equipo por su rendimiento en la serie por los octavos de final de la Champions League. El que se salvó de esto fue una de las joyitas del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. No fue silbado, cabe recordar que fue el héroe de la ida con su gol agónico y además después fue el autor del primer gol para ganarle al Bordeaux. El brasileño, horas después, compartió la historia de su amigo en su cuenta de Instagram. El goleador del Athletic de Madrid publicó esta historia por el duro trato que tuvieron este domingo sus dos amigos en el Parque de los Príncipes. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!